Dice que ya estoy volviendo y recién voy a arrancar Si no sabes el destino, caminar no es avanzar Y hoy ya no quiero andar por andar Con el tiempo fui aprendiendo a aceptarme como soy El saberse imperfecto te aproxima más a vos Y hoy solo escucho a mi corazón Nunca desistas de ser vos La verdad en tu interior Nunca desistas de ser vos Intentando ser vos Ser honesto Descifrar mi propio yo Conquistar mis aficiones Y ahora si hacia donde voy Y hoy Y mi camino Y mi camino En tu interior Nunca desistas de ser vos Nunca desistas de ser vos La verdad en tu interior Nunca desistas de ser vos 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 Nunca desistas de ser vos